¿Cuántas veces te pasó que necesitas un baño y no lo encuentras? ¿Eres de esos que utilizó espacios públicos como baño? Gente, me acaban de decir que no se pueden sacar ni fotos ni videos acá. ¿Qué onda? Bienvenísimos y bienvenísimas. El día de hoy quería preguntarles ¿Cuántas veces les ha pasado que necesitan un baño y no lo encuentran? Pues resulta que en Bogotá desde el 2021 existe un mapa para encontrar baños públicos, ¿sabías? Bueno, si no lo sabías, yo fui a visitar unos en el centro de Bogotá con el miedo de encontrarme con algo sucio, asqueroso, que me diera repulsión y miren que no se das quieta. Pero al contrario, me encontré con un baño muy limpio, muy cuidado tan cuidado que no me dejaban grabar ni tomar fotos ni nada así que entré así escondidita. Un seguro después. Gente, me acaban de decir que no se pueden sacar ni fotos ni videos acá en el baño. ¿Acaso es posible? Y les voy a mostrar un poquito de uno de los baños públicos en Bogotá que están disponibles para su uso. ¡Suscríbete! 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 Así que para eso está este mapa, para que cuando vayamos a hacer nuestras necesidades no nos quedemos por ahí parados saltando en una esquina. Según la encuesta que hicieron, el 52% de las personas en Bogotá manifiestan que es difícil o imposible encontrar baños públicos. ¿Cuántas veces te pasó que necesitas un baño y no lo encuentras? ¿Eres de esos que utilizó espacios públicos como baño? El 27% de las personas manifiestan que han utilizado un espacio público como baño. ¡Nunca lo sabremos! Y el 32% de las personas manifiestan que estos baños tienen una higiene muy mala o pésima. Y en toda Bogotá, igual es un sitio muy grande, hay 350 baños totalmente públicos. El resto pertenece a entidades privadas. ¡No, por favor! ¡Dios, no! El valor para acceder a uno de estos baños públicos es muy poco, pero a veces pues uno no cuenta con esas moneditas que necesita en el momento. Así que vamos a chingusia. El centro de Bogotá es un sitio muy turístico y hay lugares muy importantes para nuestra historia, por lo que sí o sí teníamos que encontrar un baño público. Y claro, lo encontramos muy cerquita a la plaza de Bolívar. Así que vamos a ver. Por mucho, por mucho me regañarán mi suerte, así que vamos a chingusia. Unos baños normales, básicamente. No sé por qué no me dejaban grabar. En serio, era un baño totalmente normal. Hasta estaba limpio. Si hubiera estado sucio, hubiera dicho, bueno, por algo no me dejan grabar. El día que fui fue un día entre semana y en la calle igual había mucha gente, pero el baño estaba muy desocupado. No sé si es porque o no hay conocimiento de que estos baños existen, porque yo no lo sabía, o simplemente pues ya nos acostumbramos a ir a pedir prestado el baño de un restaurante o de un centro comercial. Bueno, ya salimos. Son normalitos, la verdad. Pensé que iban a ser una onda más antiguos, pero no. Están muy limpios, muy bien cuidados. Bueno, eso fue todo por hoy. Recuerda suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para ver más videos como este. ¡Suscríbete al canal!